Ya ya, ya ya te manda a fucking remix el zorro con la bestial Te acabo Alejandro, bestial Tú me jodiste con lo último que hiciste Ya mis playas tan calmadas las olas Nunca leí lo último que me escribiste Es que por mi madre te quedaste sola Mano arriba el que apagó su corazón Y no busca nada en serio Toma una baby que en la oreja Tiene su londra y pa' darle fuego El otro día tú me llamabas Decías que extrañabas como te tocabas Tú querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tú eres una mierda, no vales nada Y eso todos lo saben Tengo una gatita nueva, qué rico me lo haces Como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelvas Yo ya no estoy pa' tu mierda Te leo, te quiero leo Ella pelea hasta con el espejo Tóxica, toda complica Yo soy un zorro que nunca me dejó Estoy más de venganza, puesto pa' mi finanza Siempre en el joseo mi mente no descansa El bobo nuevo ese tuyo no me alcanza Te va a morder que a otra le voy a hacerle una panza Mi código con mentirosas no transa Tú fuiste quien mataste por mi confianza La baby nueva como chinga me encanta Yo pensando que tú eras única entre tantas días La noche me tira Todas las cosas que me haría Si en su cama me vuelvo a tener Baby, el pasado fue en el hallaz Tú eres una mierda, no vales nada Y eso todas lo sabes Cada día una chica nueva Y tú no sabes ser quien Como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelvas Yo ya no estoy pa' tu mierda Tú te clavaste a todas nosotras Pensabas que no, no lo diríamos unas a otras Quería estar a todas, no te daban las horas Diste muchas cotorras y estás llorando ahora Viendo a otras mujeres cuando yo estoy fuera ¿Cómo es que te jode que yo haga lo que quiera? ¿Qué puede pasar por nuestro cornet? Porque tú sabes que te vas sin Jordán Te has chingado a cada una de nosotras Y ahora queremos matarte todas El otro día tú me llamabas Decías que extrañabas como te tocabas Tú querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tú eres una mierda, no vales nada Y eso todas lo sabes Cada día una chica nueva Y tú no sabes ser quien Como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelvas Yo ya no estoy pa' tu mierda Me gusta la baby que es en culona Me fui de paseo por Barcelona He 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 Gracias.